BJ Nicolás de Filipos Liga caminando por el medio de la disco cuando luego no empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que está diciendo Ella es jugadora, te merece y te la estima, poco a poco te empieza a matar Ella es una diabla, ni siquiera sé que el culpas se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa, yo sé que en el fondo te digo Y responde si no me pregunta, que la vida ha pasado con deja mientras no estamos Y bailamos sin culpa, yo sé que en el fondo te gusta Y responde si no me pregunta, que la vida ha pasado en donde había estado Estaba bailando sin culpa, yo sé que en el fondo te gusta Y responde si no me pregunta, que la vida ha pasado en donde había estado Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación, quiere moverlo con esta canción Y está lista para la ocasión, es pa' mi, para ella, soy yo Ella me dio más que solo su corazón, ella es mi nena, es mi bombón Arma los tragos, se enrola el blunt, mientras tanto rompo el colchón No se va a calar cuando ves a loca me mira, paso todo loco con ella como maría Quiero pedirlo de día, si la pierda a ella yo pierdo mi vida Ay, pero sé que esa loca vive de mentira, cuando enamoraron sé que ella es una bandida Pero no me importa nada, porque bailes sin culpa Y bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta Donde había estado, que la vida ha pasado Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta Que la vida ha pasado donde había estado Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche De mí no te agapas Esta noche no me pago las palabras Soñé siempre con ti, me de esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te agapas Esta noche no me pago las palabras Soñé siempre con ti, me de esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo me voy a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Y no es que muera porque no tengan tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras como me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un río terrible Ya no sé ni cómo decirte Digo me sentí invencible Me llamas pero de qué no sirves Y aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo muestras en mi verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, 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 yo no puedo olvidarte Y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Me invitaría Si yo no diría Que es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En mi mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botellas, champagos, sopas Aunque se resista a tu recolor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven a ovechemos el momento Parece que no nos conviene que la gente Sepa lo que nos tenemos Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llegue a un restaurante En ese baletín no necesito más flores Calladito, bebita, tengo dos rumores Lo nuestro es un legal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasé igual y no me puedes negar Ya que me tiene dos ven a morir Yo vine a verte, respeteme Y me robé este beso que no piensas de joderme Yo me sentí agua, me iba a escapar Cuando me despensaba ya me estabas abrazando Si así, no pares ya Es como me llego en una enfermedad Si así, así no me ves Que mientras no te saca de esa me casación Yeah Tan, tan, tan destino Así como lo que hizo el destino Todos los problemas son de los hay, los hay, los hay Tan, tan, tan destino No te olvides que somos amigos Los problemas son de los hay, los hay, los hay Los problemas son de los hay, los hay, los hay Los problemas son de los hay, los hay, los hay Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pasa Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen drag Paso a paso que la cagamos Oye, 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 rey Tú eres lo que busco yo en una mujer Te muera, mira, desde que llegué Siento que eres mía, yo no sé por qué Ay, yo sé qué es mentira Que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Cuatro abrazos y una fe Apenas me desperté Y al mirar me recordé Que ya todo me encontré Y al mirar me recordé Estaba con los puntos de sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Yo le quinquetea Tú eres mi cabullo y me gusta Le estoy contento Que está No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te volvió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió No pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Yo lo tenía roto por eso Ni te amo ni te odio Alzando botella en tu el Oreo Yo esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Te voy pa'l agua porque pesco Yeah DJ Nicolás de Filipo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah, 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 yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bailar Y tengo tu foto bailar Estoy bailando Cuando eres mami no lo esperas Se vive la verdad El año catorce Llega en la vida Y los crudos en la parte posterior Cerca ropa los tiempos Y la superior Siempre deja más ropa interior Cada polvo mejor que la anterior Pero no como el primero Haciendo el amor Haciendo el amor Es la misma vez Tú te tocas Bebé, no te pasa nada Vuelves de loca Lo, loca, loca Y tu novio te trata mal Él no te controla Lo, no, 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 no Lo, loca, 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 loca Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ya siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Que tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby Tu nombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby con ratatatata Baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata Baby tu novio nos va a olvidar Baby con ratatatata Baby conmigo te va a mutar Baby con ratatatatata Baby con ratatatatata Baby tu tiro lo voy a matar Baby con ratatatata Baby con ratatatata Baby con ratatatata Baby con ratatatatata 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 Sabes que yo lo odio, yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a muerto a escobar. Y yo me regalo en tu piel, y yo no sé ni qué hacer, contigo quiero beberla, dentro de enloquecerla, manipulándome cuando habla, adentro de ti no quieres que salga, y en estresos la noche es lalda Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber, porque ella no tiene novio, ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber, porque ella no tiene novio, ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novio, y la última vez que la vi, ella andaba como un tipo por ahí, que cosa rara ahora está encima de mí, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Yo no lo sé, sí, pero parece que ella se quiere vengar de él, él, si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina, si tu novio te termina, mezcla aguero con tequila, Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber, porque ella no tiene novio, ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novio, ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novio, ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novio, Ay, ay, ay 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 Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la musica no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la musica no me la cambie. Amares en los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la musica pa' bailar. Ella dice que es timide y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena la mala se va a soltar. Pon a frotar las neuronas, pero no te vayas en coma, con la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona, y si se pone fresca aquí mismo se detona. Esto se baila bien, chilen con la nota, relájate, suéltate a lo que te explota. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la musica no me la cambie. Primero ponte de frente, de espalda, darte un paso, hasta abajo. De, de espalda, de, de espalda, de, de espalda, hasta abajo. Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuadro? De espalda, de espalda, de espalda. Y me dio ponte de frente, de espalda, darte un paso, hasta abajo. De espalda, de espalda, de espalda. De espalda, de espalda. Me lo ponga pa' trah, 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 tra Ahí, 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 aquí la vam a montar. Ahí, 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 ahí. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, 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 tra. Aquí la vam a montar. Tra, tra, vam a montarla. Tra, tra, vam a montarla. Tra, tra, vam a montarla. Yeah, 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 yeah. Ponte me de espalda. Hey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. 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 Ese booty en la disco rebota. Ese booty en mi cama rebota. Ese booty en la plancha rebota. Ese booty en las redes se explota. Ey, estamos rompiendo en el party Se enteran que hoy me va a tuca Así que muévelo mami Si saben que es una loca Dice que está loca que la nalga se le mueve porque quiere rebotar Quiere rebotar Dice que conmigo ya se viene Quiere que la en el entreno y que no frene porque siempre quiere más Sabe que la quiere pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero que la traganta Ya pasamos toda esta noche que solo se lo quiso hacer Si lo hace rebotar Baby, tú quieres de mí, Bailey Tu novio es un sheriff Según ti estás ready Para hacerlo rebotar Yo estoy loco por hacer valentú, bye, bye, bye Dímelo, guacho Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol Gol, gol, gol Vengo en modo árabe Para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los duar Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Árabe para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los duar Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Llegué con un creque, gastando los cheques Basquet del deportivo y ando con un fema y vader Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose El vaso está violeta como un chicle ubalu La nota es de Ling Ling Yo siempre ando con bling bling Mi mami y yo ando clink clink Las copas hacen chin chin Tiene dando al click click Cuando sube una pic pic La nena que va al gin gin Y se le flota al gin gin Ay Yo siempre ando en modo para ver Llegando al party montao en Panamera Mera mera La botella buena bajando al seno Ahora los party bajan en cantidad Tenemos marido y sobra pa' quemar Dímelo a los joven con lo que los guas Popas en pa' que te, pa' que te muevas Ella me pide, está mi demo Le gusta el vodka, sube el calor Y cómo te pone a aislar con todos los temas de patichón Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Cuando me llamas es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que noche es lo que gana Pero igual no somos nada así que olvídate mi amor Ya no muero por ti, yeah No me muero por ti, yeah Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Yo no dime si te va Más difícil ir a buscar Margarita loca por ti, yeah Y ahora ya no quiero verte, vete Yo no dime si te va Más difícil ir a buscar Margarita loca por ti, yeah Y ahora ya no quiero verte, vete Eh, ¿se acuerda que yo lo hago muy bien? ¿Quieres volver? De dinero, no puedo entender, no puedo entender No voy a querer aceptar que esto ya fue Una mujer, una mujer Ahora estoy toda a perder, ahora no voy a caer Luego, pero sola, que va a quedar mi pelo Por favor, volver, pero no va a suceder Aunque no te pueda volver, no voy a dar su marca de primer Así que sola, sola, te vas a quedar a otra hora Y alejarme de lo siempre, quiero ya la noche Pero yo lo voy a quedar en mi ho-ho-hora Conoción por la ho-ho-hora Porque no lo quiero, que seas solo pa' decirme si te vas No te pienso ir a buscar No te pienso ir a buscar Y ahora ya no quiero verte Ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar No te pienso ir a buscar Y ahora ya no quiero verte Vente Que hasta aquí te conviene No me voy a dejar que esto pase Y mientras tú te detienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Que hasta aquí te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a confesar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a confesar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Que yo ni quiero esperar Me conviene y lo sabes Que te quieres quedar No empezó pero ya sabes Cómo va a terminar Tantas son las horas Y estoy creciendo Te quieres acabar encima de mi vida Y te demoras el tiempo Siempre recuerda que Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud, yo creo que voy a confesar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, yo creo que voy a confesar Ahora, ahora, por si después me ignoras DJ Nicolás de Filipo